¿Cómo están amigos? Yo soy el abogado Erwin Díaz-Solís, abogado de inmigración en los Estados Unidos. Acompáñanos en tu programa Compartiendo la Visión, donde vamos a tener un segmento sobre el parol. Parol de reunificación familiar, parol humanitario, parol para los cubanos. Información importante para que te puedas reunir nuevamente con tu familiar. Nos vemos. ¡Gracias!